También, oh Tú, lo que le da a mi vida un sentido Tú La que le da color a lo que estaba perdido Tú La que me guía por donde es que debo caminar Tú Sin una sombra de la que tengamos que escapar Sin un pasado que se deba marchitar Con sólo un presente que deba pasar Pero el tiempo apresuró el adiós De tiempo apresuró el dolor Si tú no estás aquí El aire se me acaba El alma se me apaga Tú eres vida, mi sentir Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Te llevas lo que fui Te llevas en mi vida lo mejor que llegó a mí A mí A mí Pero el tiempo apresuró el adiós El tiempo apresuró el dolor Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Te llevas lo que fui Te llevas en mi vida lo mejor que llegó a mí Te llevas mis sentidos Te llevas mi camino Te llevas de mí Lo único de lo que no me ha arrepentido Te llevas mi destino Te llevas mi oxígeno Y este amor Y este amor Este amor que a tu puerta esperó No bastan los recuerdos En medio del miedo me perdí No sé a dónde voy Solo silencio Esto es un tormento Cuando tú no estás Y tú no estás aquí Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Te invitamos a disfrutar de un programa donde la música mexicana te hará viajar en el tiempo Dosis mexicana Iniciamos Se mira relampaguear El cielo está encapotado Hola amigos de Dosis mexicana Ya estamos completamente en vivo Nuestro último programa del año dos mil veintidós Miércoles veintiocho ¿Cómo están? ¿Cómo se la han pasado? ¿Cómo les fue el día de Navidad del veinticuatro? ¿Qué cenaron? Platíquenos Ya estamos en vivo directamente desde Proyecto Radio MX Y también en Dosis Mexicana Como todos los miércoles a las cinco de la tarde Y pues bueno ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido este día? Veintiocho Precisamente veintiocho De diciembre Dicen que en este día No se presta dinero No se caiga en bromas ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido este día? ¿Qué bromas les han hecho? Platíquenos eso de Ya lo de Estoy embarazada Me voy a casar Todo eso ya está en Las redes sociales y todo Desde muy temprano Es más Desde las doce de la noche Ya empezamos a ver Todo eso Y pues bueno Realmente Veintiocho de diciembre El día de todos los santos Realmente la conmemoración Es un episodio Ageográfico Del cristianismo ¿Por qué? Porque era la matanza De los niños menores De dos años Nacidos en Belén Ordenada por el rey Herodes Porque quería deshacerse Del recién nacido Jesús de Nazaret Por eso es el día De los inocentes Y pues ¿Por qué? Lo tomamos como el día De las bromas Y todo eso Poco a poco Se ha ido Eh Como que Transfigurando Como que Cada quien lo fue Tomando de diferente manera Pero realmente La conmemoración Del día de los inocentes Es Por la matanza De los niños Al quererse Eh Deshacer el rey De todos los niños Mandó matar a Los niños menores De dos años Y pues bueno En el cristianismo Exactamente Adoptó Este día Para honrar La memoria De los niños Que murieron Durante el mandato Del rey Herodes Pero En Hispanoamérica Aquí va la otra Conmemoración Esto es En Hispanoamérica Como en España Se acostumbra A gastarse bromas Que tienen como fin Engañar a las personas Y hacerles ver Que han caído En ellas Por inocentes Es por ello Que durante este día Es frecuente Ver a medios De comunicación Publicar O decir Noticias falsas O exageradas O llamar amigos Para contarles Algún suceso Inexistente U otras mentiras Para Pasar Un buen rato Y decirles La verdad Con frases Como Caíste por inocente Que la inocencia Te valga Y pues Así que Imagínense El día De los inocentes Tiene dos Celebraciones Uno Por la matanza Del rey Herodes Y otro Por lo De las bromas ¿Qué tal Cómo les ha ido? ¿Qué bromas Les han jugado? El día De hoy Teníamos Precisamente De invitada Mi querida Llanza Tormenta Que nos iba a traer Todos los Rituales Y todos los Pormenores Para empezar Muy bien Nuestro año 2023 Despedir Con lo mejor Al 2022 Y comenzar Con nuevos Bríos El 2023 Pero bueno Desafortunadamente Por fuerzas De causa Mayor Le Hubo un hecho Ella se dedica A rescatar Perritos De la calle Entonces Imagínense Aparte De todo Lo que hace Tiene Ahí Los perritos En casa Tuvo Un percance Con uno De ellos Y Pues no Pudo salir A tiempo Ya saben La familia Es primero Entonces Por eso Mi querida Jansel Día de hoy No está Presente Pero Nos va a reponer El día La próxima Semana Vamos Va a estar Con nosotros Porque Aparte De que Es el Primer Programa Del 2019 Y así Como hace Un año Que iniciamos Aquí En Proyecto Radio Dosis Mexicana Nos va a estar Acompañando En nuestro Primer Programa Del año Recuerden Que ella Fue Nuestra Madrina Precisamente Iniciando Esta nueva Etapa Aquí En Proyecto Radio Y pues Así es Como la vamos A tener De nuevo El próximo Miércoles Ahora jueves Próximo Miércoles Y también Vamos a partir La rosca De reyes Con ella Así que No se despeguen De nuestro Próximo Programa Porque vamos A estar Muy muy Interesantes Mi querido Andric El día De hoy Con esto De las Temperaturas De la De lo frío Que ha estado Haciendo Pues bueno Mi querido Andric No va a poder Llegar Anda un poquito Indispuesto Ya saben Que hace ocho días Andaba con un poquito De tos Pues bueno No se ha podido Reponer Entre la Entre la El ambiente frío Entre Que en esta época Empieza con Sus alergias Imagínense Mi Andric Pero bueno En un ratito Igual lo tenemos Conectado Vía Zoom Para que nos Platique Nos hable Que ha hecho Donde andamos Las próximas Los próximos Proyectos Que vamos a tener Para el 2023 Y bueno A raíz de todo eso Cambiamos de invitado Mi querido Miguel Alejandro Que ya viene En camino También Ha estado Un poquito Delicado De salud Pero ya viene Por ahí En camino Para platicarnos Sobre Lo que vivió Lo que sintió Y todo lo acontecido En este evento Del Segunda Gala de México Canta y Encanta Que se realizó El 14 de diciembre En el Lunario Realizado precisamente Por mi querida Julia Palma Que la tuvimos aquí En entrevista Donde nos dio Todos los Detalles De todos los Que iban a participar Pues ahí Dosis Mexicana Estuvo presente En esa Celebración De México Canta y Encanta Con la madrina De lujo Queta La Vat Doña Queta La Vat Una señora Ay de verdad Toda la extensión De la palabra Muy muy agradable Muy humilde Muy sencilla Sobre todo Siendo una de las grandes De la época Del cine mexicano Porque ella participó En la película De dos tipos De cuidado Junto a Jorge Negrete Y Pedro Infante Estuvo presente En la boda De Precisamente De Jorge Negrete Y de María Félix Siendo amiga Ella primeramente Personal De Jorge Negrete Y después Fue que le tocó Conocer a la doña Una ocasión Un día vamos a invitarla A que nos acompañe A entrevista Aquí con nosotros Para que nos platique Sus anécdotas Sus recuerdos Porque a pesar De la edad Que tiene Que ya Son más de 90 años Tiene una lucidez Y unos recuerdos Que híjoles De verdad Ya los quisiera uno Se acuerda muy bien De todos esos Pequeños detalles Y pues bueno También Nos fuimos A lo No es cierto Ese no es el lunar Al teletón A la celebración De los 25 años Del teletón A realizarse En el Crip De Tlanepantla Donde también Estuvo presente Miguel Alejandro Nos hizo favor De acompañarnos En esta celebración Hubo bastantes grupos Y pues también Que es lo que sintió Que es lo que Él disfrutó De estar en estas Dos presentaciones ¿No? Vamos a platicar Todo eso Y pues bueno Mientras el día de hoy Me han dejado sola En cabina Pero bueno Aquí estamos Mi querida Llanza Vamos a partir La rosca La próxima semana Con ella Vamos a estar aquí En cabina ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Platíquenme ¿Qué es lo que? A ver Déjenme entro A la A la Yo no estoy En la transmisión Qué bárbara Vamos a ver Mi querida Saludos en Camina Dominic Dominic Hachieli Saludos en Cabina Connie Ramírez Saludos en Camina Andrik Meraz Amigos desde Casa por Causa De Fuerza Mayor Saludos Sandra Miriam Bautista Saluditos Paloma Y Andrik Feliz Año Nuevo Y bendiciones Saludos Sandra Ya también A ella La tuvimos Aquí Con su Género Mexicano Y tradicional Mexicano Y también Con el regional Ella es la embajadora De la música Regional mexicana Tiene un show Muy muy padre De verdad Que les recomiendo Irla a visitar Irla a disfrutar Con este show Donde nos deleita Con las canciones Tanto en lo regional Como en lo tradicional Con una voz única Con esa bravura Con Ese sentimiento Que solamente Ella le pone También con 30 años Con más de 30 años De trayectoria Mi querida Sandra Luna Que por aquí Nos está saludando Y pues bueno Eh Que otra cosa Y vamos Y vamos Estamos esperando A Miguel A Miguel Alejandro Que quedó Que iba a estar Hoy con nosotros En cabina A ver si viene Ya en camino Más bien Ya debe venir En camino Y todo Platíquenme Que van Que van a hacer Que van a A cenar Como la van a pasar El 31 Y el primero Yo me voy a ir Les voy a adelantar Me voy a ir A Pipilhuasco A Totonilco Nos vamos Nos vamos A Jaripeo 31 Y primero Allá con el Rey del Rodeo Ya saben Hechicero Salinas Me lleva A ver Como nos va Porque con este Frío que ha estado Haciendo Está Pero muy 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 Difícil Y pues bueno Que les parece Si nos vamos A un corte A ver si En cabina Está Este El corte Y regresamos Mientras checamos El invitado Que ya está Por aquí Regresamos Esto es Dosis Mexicana Si tan solo Tu sonrisa Yo dejaré De mirar Por mi mente Ni un momento Te lo quiero imaginar Ilumina Tú mis días Y mi cuenta Te das Yo te quiero Te acotando Y a mí Un poco más Ya llevo Mucho tiempo En querer Algo Intentar De pensar Yo por las noches La amistad No hay que tratar Si tú me quieres Yo te quiero Pero te forman Un igual Porque yo Todo mi amor Te quiero dar Eres tú Quien a mí Me hace suspirar De quien yo Me quiero enamorar Con quien quiero Feliz estar Y yo sé El amor No me ha ido Muy bien Me lo contas Ni lo entendí Muy bien Y es por eso Que te cuido Tú mereces Tienes un tiempo En querer En querer Algo Intentar De pensar Yo por las noches La amistad No hay que tratar Tú me quieres Yo te quiero Pero te forman No hay un igual Porque yo Todo mi amor Te quiero dar Eres tú Eres tú Y muy bien Y es por eso Que te cuido Y dale Porque tú Tú mereces ser feliz En proyecto radio MX Tu opinión Es importante Envíanos un mensaje De voz Vía whatsapp Al cincuenta y cinco Sesenta y cuatro Dieciocho Ochenta y dos Ochenta Con tu nombre Y lugar De donde nos escuchas Recuerda Cincuenta y cinco Sesenta y cuatro Dieciocho Ochenta y dos Ochenta Ahora te toca Hablar a ti Pues ya estamos De regreso aquí En dosis mexicana Y escríbanos A la página De dosis mexicana Para que nos digan Ahí estamos ya Completamente En vivo Para que nos digan Desde donde nos ven Desde donde nos escuchan También a través De proyecto radio MX Y que nos Platiquen Qué tal Está el clima Por allá Por su ciudad Aquí en la ciudad De México Se ha sentido El frío Rico Estoy en casita Entonces Estoy ahí Con mis cobijas Pero cuando ando Fuera Sí la sufro Pero en las partes Altas Ha caído nieve Ahí en el Ajusco En el Iztlacíhuat En el Nevado De Toluca También en días pasados Estuvo Cayendo nieve Aprovecharon mucha gente Para ir a visitar Gente que no conocemos La nieve Para irla a conocer Digo no la conocemos Porque Si no la conozco Pero Prefiero quedarme en casa La situación En Estados Unidos En Canadá Canadá Que están acostumbrados A ese clima Ha estado Muy difícil En Estados Unidos También en la parte Norte Han estado Con temperaturas Extremas Se ha visto Decesos ya De gente Que ha estado Afuera Y De verdad Que está Este año Ha sido muy 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 frío Frida Santos Buenas tardes A todos Saludos A Está desde San Juan Tilihuaca Azcapotzalco Exactamente En la noche En la madrugada Se siente el frío Y todavía Y eso que vamos Empezando con los fríos En enero Van Va a descender Mala temperatura Así que Pues abrígense Tápense muy bien Esto de las enfermedades Nos ha estado Pegando a todos Muy muy Cañón Ya ven Mi querido André Anda Este Visitando Ahí Su Su cuarto Precisamente Por esto De la enfermedad Ya que hace ocho días Andaba con un poquito De tos Pues no se ha podido Componer Pero esperemos Ya la próxima semana Si lo tengamos aquí Para partir La rosca En vivo Y a ver a quien Le tocan los tamales Aquí también En cabina Nos van a Vamos a partir La rosca Lupita Jorge Todos los que estén Ese día aquí presentes A ver a quien Le toca traer Los tamales En febrero Y pues bueno Ya mi querido Miguel Alejandro Está a minutos Está a minutos Ahí en cabina Dicen Como Si Vamos a partir La rosca Aquí en En dosis mexicana Hacemos parte de A todo nuestro público De todas las tradiciones Que tenemos aquí En México Y pues bueno Va a ser la primera vez Que nos va a tocar aquí La rosca en cabina Aquí en Proyecto Radio Nosotros llegamos Un 19 de enero Aquí en Proyecto Radio Rapidísimo Se ha pasado Todo este año De verdad Que muchísimas gracias A todos los que nos han Acompañado A lo largo De todo este año Tanto a Radio Escuchas Como También a Celebridades A artistas A cantantes A ARP A promotores A todos los que nos han Los que han hecho posible Este año De dosis mexicana Y sobre todo aquí En Proyecto Radio Donde nos Nos han recibido De la mejor manera Ya un año Que de verdad Se pasó Rapidísimo Mi querida Frida Dice Yo también Anduve Enferma Isabela García Saludos Sí Ya que se recupere Mi querido André Para que esté aquí De regreso Y pues bueno ¿A quién recuerdan Que tuvimos Durante este año? Paloma Santa Cruz Paloma Reyes ¿Quién más? ¿Quién más? No recuerdo ¿Ves? André ¿Dónde andas? A ver Recuérdame ¿A quién más tuvimos En este año? Aquí en Proyecto Radio Voy a esperar Que me escriba Está aquí Atento a los comentarios Nos está viendo Que nos recuerde Quién fue A quienes tuvimos Durante A lo largo De estos 365 años Todos los miércoles Aquí en Cabina En Proyecto Radio Porque Yo no recuerdo A quiénes más tuvimos Empezamos Con mi querida Janza Tuvimos Alguero Baruch Como no También A Joshua Zahir También lo tuvimos Ahí Vamos a Ahora en Vamos a empezar Con los niños También Que ya no son Tan niños Déjenme decirles Yo los conocí Siendo unos niños Hace Cuatro años Y ya ahora Todos son unos Jovencitos Qué bárbaros Los he estado Siguiendo ahí A través de sus Redes sociales Y ya son Y ya son unos Adolescentes Joshua Zahir El palomito La chiquitatis También A ella no la hemos tenido Aquí en Proyecto Radio Pero más adelante Vamos a A invitarla Ella es imitadora De Tatiana Imagínense A sus escasos 15 años Los acaba de cumplir Pero ella empezó Hace mucho Con Con esta imitación Oficialmente Porque Tatiana Sabe La conoce Y sabe que es Su imitadora Chiquitita Por eso es Chiquitatis Y pues Todos los invitados Que hemos tenido Julia Palma Nuestro Nuestro Programa especial Del 24 de abril Celebrando Lo que fue El primer año De la música Tradicional mexicana Oficial Por El gobierno De la Ciudad de México Ahora sí Decretado como Ya Día nacional En toda la República Mexicana Como el día nacional De la música Tradicional mexicana No había Un festejo Para La música Tradicional Hay festejos Para el día Del luchador Hay festejos Para el día Del mariachi Que eso es Declarado Por la UNESCO Hay El día Del músico Pero realmente Como tal De la música Tradicional mexicana No había Y pues bueno Este año 2022 Salió el decreto Ya en la Gaceta oficial Y se pudo celebrar El primer año Como un especial También tuvimos A Rubiel Que nos visitó Desde Oaxaca ¿Lo recuerdan? Nos fuimos A muchas celebraciones Este año A la feria Del mole Anduvimos ahí Que nos trajeron Mole ¿Qué tal el mole? ¿Quieren mole otra vez? Vamos a hablarle A mi querida Teresita Que nos traiga Mole Al final Tenemos aquí Cerquita Aquí por Cuauhtepic Que nos Este Traiga Ahí mole De San Pedro A Tocpan Porque si Ha sido Muy 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 padre Todo esto Que hemos vivido A lo largo De este año También Tuvimos Estuvimos En la presentación De los trajes Regionales De García Lugo Ahí están Las fotografías Recuerden Si quieren revivir Todo eso Están las fotografías Los programas De un año En La página De dosis mexicana Tuvimos Ernesto Cruz De Las Catrinas Todo lo que Las tradiciones Mexicanas Para noviembre El día de muertos Y él lo revivió Con un performance En Cabaretito Así que Tuvimos Muchos Muchos Cantantes Al Güero Baruch A Yuna A quien Más Tuvimos Recuerdenme A quien Más Tuvimos En En Cabina Porque yo Ya no me acuerdo André Con merece ser feliz Ya ven Ese André Que es de casa Pero si También estuvimos Aquí con Con lo de la presentación De su De su Primer sencillo Que la La Semana Pasada La semana Pasada Nos Platicó Este Nos Platicó Es que me están Corrigiendo Aquí en En el programa En vivo Quisiste decir Días Y entonces Que dije No supe Nos Platicó Que ya está En próximos Pláticas Escribiendo Para otros Temas Ya propios De él Para poder Lupita Para poder Ahí Seguir Demostrándonos Su talento Tanto vocal Como Escrito Donde nos va a Presentar Varios Temas De su Autoría Sencillos Así que Imagínense Todas las Sorpresas Todas las Sorpresas Que nos Traen Para el 2023 Y pues Bueno Dosis Mexicana No se Queda atrás Porque vamos A seguir Con muchas Sorpresas Muchas Cosas Y vamos Ahora Si vamos A darle La Bienvenida La Bienvenida A nuestro Invitado Ah Dije Años Trescientos Sesenta y Cinco Años Perdón Eran Trescientos Sesenta y Cinco Días Del Año Con Razón Aquí me Está Corrigiendo Frida Perdón No Si son Trescientos Sesenta y Cinco Días Del Año Y pues Bueno Vamos A darle La Bienvenida Al Invitado Mi Querido Miguel Alejandro Que ya Está Aquí Con Nosotros ¿Cómo Está Mi Querida Maribel Te pone Los audífonos Bien 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 Aquí Esperándote Mi querido Andre Que también Anda Este Malo Con esto De los Climas Pues no Va a poder Asistir Aquí Nos está Escribiendo En las Redes Está El pendiente Del programa Pero bueno Presencialmente No va a poder Venir ¿Y tú le Crees? Y yo le Creo Pues míralo Empezó a escribir Al principio Pero ahorita Ya no Pero ya no Quién sabe Dónde anda Y pues bueno Miguel Alejandro ¿Cómo has estado? Pues bueno Te lo dije Solamente salí Porque sabes Que te quiero Mucho Gracias Después de Después de Lo de El Lunario Y después De Teletón Pues este Obviamente Tuve que pagar Un poquito De factura Y entonces Pues es la Primer vez Que Que salgo De casa Hoy Sí Sí Porque era Lo que Estaba Yo comentando Al principio Del programa Que Estuviste En las dos Celebraciones Importantes Nos vas A platicar Un poquito De todo Tu sentir Durante Esas Épocas Pero como Fueron Una Fue El miércoles 14 En la noche En el Lunario Aparte De que fue En la noche También Tenían el aire Acondicionado Ahí adentro Ustedes Como cantantes Para poder cantar Tienen que calentar Garganta A la hora De estar En el escenario Obviamente Todo su cuerpo Se calienta Y todo Y de repente Salir al frío O como el día Que nos tocó En el teletón Esto ya es Junto a Junto a En plane Junto a Barrientos Entonces ya Esa 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 Parte Es muy fría El aire Es muy frío Ajá Para uno Que no está Acostumbrado A esos Este Climas Que somos Más del norte Y el aire No nos pega Tanto Estuvo Cañón Ese día El frío Y sobre todo Bueno yo no me subí Al escenario Ustedes si estaban En el escenario Y siempre ha sucedido Que el aire Pega más fuerte Y más frío En el escenario Entre más alto Es tu Tu back support Obviamente Pues Hay más corriente Si obviamente Y a la hora De estar cantando Obviamente Están abriendo la boca Y ahí es donde Llega el chiflón De aire frío Y además Tú lo sabes Mi querida Maribel Y súbete a animar Y ponte la tejana Y súbete a cantar Y ahora súbete esto Y mientras llega Y ahora sonríe Y ahora nueve 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 ¿No? Y entonces Uno está como 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 esos caballitos De carrusel ¿No? Que nada más los giras Y los giras Ese día nos tocó maratónico Porque el evento Empezó a las doce del día Y terminamos A las once Para ti amiga De la noche Sí Sí Para ti Porque tú llegaste casi a la mitad A las cuatro de la tarde Yo llegué a las cuatro Todo el patio Es como un parquecito Tienes que atravesar todo el parquecito Y están los primeros baños Pero él no vio los primeros baños Se fue casi hasta la entrada Del teletón No, no, no Aparte Y aparte Y aparte Es horrible Porque tú estás Tú estás en el baño Y escuchas a Araceli Diciendo Ya 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 No, no, no Fíjate No te tocó Estaba yo recordando hoy No te tocó Este Esa parte Viste los videos De Los Ángeles de Iscali Ajá El ballet de Niños Down Muy padre Muy bonito Sí Porque fueron fácil Como cinco temas Los que bailaron Obviamente Cada tema Con su vestuario Empezaron con Con baile de salón Con Rock and roll Sí Y urbano Pero imagínate Que De repente Participaban Algunos De repente Participaban Todos Cuando estaban En el rock and roll Pues todas Con las faldas La chamarra De cuero Bien bonito ¿No? Y Y las Este Los peinados Y de repente Termina la canción Salen Y entran Otros ya vestidos De urbano Pero Todavía faltaban Algunas niñas No nos habíamos percatado Pero la conductora Así de rápido De Ya Ya Avientanle en la pista Porque ya van a empezar Y se oye la vocecita Desde allá No En eso yo volteo Porque estaba abajo Con ellos A medio vestir Ajá Y sí Había niños Que se estaban Cambiando Porque eran De las que acababan De salir Este Del Rock and roll Y se estaban Cambiando Entonces la conductora Así de No Pero ella no vio Y no se percató Que es lo que estaba Sucediendo atrás Que las niñas Estaban cambiando Aparte que el escenario Las escaleras No eran nada agradables Estaban pero Eh Empinadas Y lo que No y aparte Estaban amarradas Creo Que las tocabas Y se movían todas Ahora Ahora entendí Porque Araceli No se bajó Del escenario En todo el día Porque se habría caído Sí Ella también Terminó con la garganta Bien mal Y andaba muy mala Hablé el fin de semana Con ella Y andaba también muy mal A raíz de lo del teletón Abrazos y bendiciones Mi querida Araceli De Cianoá Pero eso sí Y la vieja traía Un vestidazo De puras gazas Transparentes De noche Aunque se estaba Congelando del frío Sí, claro Sí, sí Sí, cuando tú llegaste Ya se sentía Un poco el fresco Sí, sí, sí Entonces ya para la hora Que salimos Se sintió el frío Pero horrible Imagínate los niños Que estaban ahí La gente Que todavía aguantó Y que todavía eran Las once de la noche Y seguían ahí Disfrutando los musicales Entonces Pero cuando yo te hablé Que te dije No, y acuérdate que yo ya Al final Yo ya en Carla Estrada Sí Hechicero Quítate esa chamarra Y listo Que vamos a hacer duetos Al esposo de Maribel Bueno También Ya, también También le tocó No, este Así que Ahí le hacemos De todo Pero pláticanos ¿Qué fue lo que Cuando yo te hablé Que te dije ¿Hay espacio para el teletón? ¿Qué fue lo Lo primero que pensaste? Mira, para mí Es maravilloso Porque El único año Que yo no participé Fue El año pasado Y no Porque yo no haya querido Sino precisamente Porque yo Volé A A Yucatán Y entonces Yo ya Eso te lo Te lo conté Me llevo a Ramón Sagrero Que es mi mejor amigo Y le digo Para que conozcas Amigo Es maravilloso Y la ciudad Blanca Y no sé qué Y no sé cuánto Y ahí viene el otro Que imagínate Pues vive En Lázaro Cárdenas Michoacán Claro Venirse a la ciudad De México Que bueno Casi se muere Nos vamos Y entonces No nos tocaron Asientos Juntos En el avión Pero a mí Si me toca En medio En Hace cuenta En la ventanilla Un señor Que desde que yo subí Era de esa tos De perrito De Pues hasta Que bajé Cuando todavía Estábamos Dentro de la pandemia Se puede decir Pues cállate Dos días antes Obviamente me hago La prueba Para poder Reabordar el avión Y todo Todo maravilloso Pues resulta Que Todo el vuelo Me tocó Tos Y tos De este señor Adulto mayor Y yo dije Bueno Pues cuando Dicen Hemos Hemos llegado al paraíso Y no sé qué Y no sé cuánto Por favor Revise sus cosas Y no sé cuánto Para descender Y entonces cuando yo Me pongo en pie Me empiezo a sentir Muy mareado Y le digo Ramón te pido un favor Me siento muy mareado Él le avisa A una de las De las sobrecargos Pues no me van a hacer La prueba Y cuas Positivo Y positivo Por eso es que En veinticuatro Bueno en veinticinco Años de Teletón Solamente el año pasado No pude estar Claro Porque Obviamente Pues ahí mismo Me hicieron pruebas Y todo Y entonces Pues sí me tocó Y aislado En el paraíso Pero aislado Pero aislado Claro Y Ramón me dijo Pues yo no vine a A ver A encerrarme Yo no vine a ver Cómo Cómo progresa Tu enfermedad Lo siento Y entonces Todas las fotos Que yo tengo Pues son solo Y los videitos Pues solo Porque pues estaba solo ¿No? Claro Por eso es que No estuve en Teletón Pero Los tiempos de Dios Son perfectos Y cuando tú me dijiste Hay este espacio Yo sé lo que es A las once de la noche Ahí haciendo llamadas Ajá Yo sé lo que es Este Dar O colaborar Con un granito Para que ese granito Se 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 vaya convirtiendo Y logremos Lo que Lo que se ha logrado Entonces al final del día Pues Me siento complacido Sí fue mucho estrés Después Sí Pero Cuando tú ves Porque Porque tú y yo Estuvimos En Teletón Hasta el cierre Y te acuerdas Cuando Cuando cierra Mi queridísimo Güero Baruch Y que No sé si viste Que había Un niño Que ya estaba En su sillita de ruedas Pues cansado Agotadísimo Escucha Los acordes De la banda Y comienza Como si le hubieran metido Este No sé Eh Una pila Sí Lo recargaron Sí Sí Y Y entonces Sus papás Enloquecidos Entonces cuando tú ves eso Dices Bueno Si él lo hace Con tanto entusiasmo ¿Por qué no lo hago yo? Claro Sí Claro Yo yo hubiera querido Que me dieran Un poquito de esa pila El otro día ¿No? Pero Pero fuera de eso Todo bien Maribel Sí Sí Exactamente Todo fue así Y Perdón Agotador en ese momento Y lo de Lunario Pues Eh Yo puedo decir Todo lo que ustedes quieran Pero Tanto tú Que Que siempre Estás como que Al lado mío Eh Tu esposo Andrik Que Que hice El Que Que lo invité Pues ustedes son los que vieron Todo lo que yo pueda decir o no Se va a quedar corto con lo que ustedes vieron Claro Exactamente Y todo lo que Bueno Déjenme decirle Miguel Alejandro Se la pasaba en Camerinos Y Al pendiente de Doña Queta Lavat Que fue la madrina Que iba junto con Con mi muy amada Telma Dorantes Exactamente Es una Es una mujer que tiene El récord De De Funciones De teatro No es aventurera Como mucho se ha dicho No Antes de aventurera Hubo Casi dieciséis mil representaciones De rosa De dos aromas Donde Telma Dorantes Llevaba el rol Protagónico Y ya después de mucho tiempo Lo retomo Mi amada Cintia Clitvo Con Consuelo Duval Y con otro Con otro Fueron cambiando Los Claro Los elencos Los elencos Pero Telma Dorantes Es la que tiene Ese Ese récord Y entonces Yo siempre Yo siempre Le he admirado Y cuando me la va Llevando de sorpresa Mi doña Queta Bueno No y también Aparte de toda una señora Súper sencillísima Divina También Porque además Si Eso Fíjate que mucha gente Lo decía Es que ellas vinieron Como antes Se iba A un buen lugar A ver un espectáculo Claro Ellas fueron de Sí Pipe y guante Y van Muy 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 lindas Llegaron en el momento Para poder entrar al Este Para empezar Al lugar A tiempo Exactamente Llegaron a tiempo Que de repente andaban Y dónde está Y dónde está el carro No es acá adelante Sí 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 Después Este Bueno lo que yo te puedo decir De doña Queta Es maravilloso Hablamos hace un rato Quiso saber cómo sigo Cómo estoy Y me dice Bueno Miguelito Ya olvídate de la pesadilla De estos trece días Que estuviste en cama Y que estuviste muy mal Este Ya olvídate de que casi No cargabas los peregrinos Y le digo Queta Es que no los cargué Literal No los cargué Claro Claro Y entonces Divina Porque me dice Este Procura reponerte Lo antes posible Para que me traigas Mis puñuelos ¿Me entiendes? Ah sí Porque Aparte Sí En octubre Le llevas Le llevaste El mole Estos son para ti Ay muchas gracias Miren Se los voy a mostrar Aquí a la cámara Son Arbolitos de navidad Son puñuelos Son puñuelos Hechos en arbol Y eso Y eso te voy a decir Por qué Ok Hay unas relaciones públicas Bueno Bueno ya en cabina Ya oíste Sí Ya se los están saboreando ¿Y qué cree la cabina? Mira yo por ahí vi una cafetera Entonces ya completamos El café Y los puñuelos Y el muerto Que ya estoy aquí Que ya acabé de llegar El café de fin de año Cabina ¿Cuántos minutos tengo para morir? Digo No Si les digo que dentro de ocho días vamos Dentro de ocho días Vamos a partir la rosca Ok Por la fecha Y le digo Y a quien le toque El El muñeco El niño El niño dios No es ningún muñeco Bueno es que aparte Aparte Sí cierto Perdón El niño dios Quien le toque el niño dios Le toca traer los tamales en febrero Le digo Ellos no sabían las tradiciones que hacemos en dosis mexicana Ok Porque no estuviera No estábamos todavía con ellos en En diciembre Digo en enero Esto es para la cabina Esto es para la cabina A ver A ver si nos pone Ya viste Delicio Pero eso es con la voz de Derbez Ah Sí Bueno Yo quiero decirte rapidísimo Estos Ajá Lupita Contreras Muy amada Guadalupe Contreras Es la creadora de esto que se llaman Presions Delicatessen By Guadalupe Contreras Es una Es una public relacionista Una representante artística A quien yo Conozco desde que yo llegué a la Ciudad de México Que Ha estado pasando por ciertos Problemas de salud Y para sus tratamientos Y todo Hace esta maravilla Hagan sus pedidos Porque todo es casero Todo es casero Así le encuentran Así Así En las redes sociales Como Lupita Contreras Sí Para que puedan hacer sus pedidos Porque también hace los tradicionales Pero Por lo que ese día estaba oyendo Los hace por Tempor Las figuras cambian por temporadas Pero ella todo el año hace sus Ella todo el año Va haciendo Cosas Delicatessen Aparte tiene unas gelatinas Que híjole Nada más de verlas Se veían Deliciosas Y que tal los chiles en ahogada Ah también los chiles en ahogada Sí No bueno Yo no soy Yo no soy mucho de De Yo no soy antojadizo Fíjate Yo sí A mí con postres No me conquistas A mí me conquistas con joyas No Yo sí Con postres Sí Que sean Que sean De estuche rojo Eso sí B O si no De la letra De las letras LB Si no No eh Si no Así que usted sabe Ahí sí anda por ahí alguien Sí 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 anda Si anda alguien Ya sabe Ok Es que ya cuando abro la boca Les canto Claro que ahorita Si me oye No ahorita no puede cantar Es que Oye Ahorita si Si me escucha Quieras de por ahí Para decir No Chabela Margas No ha muerto Exactamente No Miguel Alejandro Este es de gustos caros Así que imagínense Quien quiera conquistarlo Pues no le va a salir Tan barato No Y eso no es para la conquista Imagínense ya después No pues Que les cuento Y dame dinero para diciembre Para encargar los buñuelos Con con Lupita Contrera Exactamente Sí 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 Así que Imagínense Y en enero la rosca Y luego los tamales Sí Pues no no tanto No Ah no porque dice Que no es tanto No yo no yo no soy Pero qué tal su tía Fer Ah bueno pero Si pudiera Si pudiera Si pudiera Porque yo sé que ahorita No puede tan fácilmente Pero si pudiera Ella sí Ah no sí 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 Pero pero sí este Qué maravilla Qué maravilla poder hacer algo por alguien Como en este caso Eh Yo yo dije Voy a pensar en Lupita Contreras Claro Porque son los detalles Que yo quiero Yo siempre Yo siempre te doy un detalle Pero un detalle Que nadie te lo dé Y un detalle Que sea simbólico Y que y que sea inolvidable Entonces este año Pues le mandé a hacer Varias docenas Porque cuéntale Y son Varias docenas Sí Y vienen en color verde Y en el color normal Pero así los escogí yo Ok Sí Sí porque son los que Hay de chocolate Hay los verdes Hay rojos Y hay el tradicional Ok Entonces a mí me gusta mucho Como que lo fino Y entonces dije quiero Y me dijo no Pero es que los Es que los naturales son redondos No lo siento Adiós Yo los quiero naturales Yo los quiero naturales Y los quiero en pino Sí porque los naturales son Por lo regular Es más Te voy a decir Son como timbuñuelos Ajá Yo no los había Ya yo no los había visto en colores Ajá Yo no los había visto en colores Hasta ese día que me lo mostraste Dije Sí Ah Pero eso de la cocina No es tan fácil Nada Lleva su chiste Aparte esto de los Buñuelos También lleva su chiste Estoy yo en un grupo de De comida Sí Donde de repente Hay gente de todo De todo el mundo De Perú De Colombia De Estados Unidos Gente de Perú De Colombia Gente de Belice De Brasil Dicen Es que los mexicanos Hacen unas comidas tan ricas Y han aprendido Dice Hace días vi una Publicación donde decían Es la primera vez Que hago mis Este Tacos Y no es la primera vez Que hago los tacos Pero sí la primera vez Que me salen perfectos Los aprendí a hacer A base de prueba y error Que desde antes Estaban probando Y de repente Tienen que buscar Porque Allí en otros países No encuentras la tortilla Tan fácilmente No encuentran los ingredientes Pero nos dicen Ustedes en México Tienen una gastronomía Tan rica Y esto de los buñuelos Yo he visto Que publican luego Que están ya En la base Para hacerlos Meter Este La base A la mezcla Y de ahí Al Al aceite caliente Pero lleva su chiste Porque no se A veces no se les despega Tan fácilmente Tiene Tiene que ser Yo no soy muy Tiene su chiste Hacerlos Porque luego No es tan fácil Este Que la temperatura Del aceite Que si de repente A la hora de hacer La mezcla Te pasaste con algún Con gramos Del ingrediente Y todo También todo eso Cuenta Para que llegue Este resultado Sí Yo me voy a permitir Mi querida Mi querida Maribel Si me lo permites Dar el número De mi querida Ah claro que sí Por si alguien quiere Se llama Guadalupe No puede cantar Frida Ves que anda Apenas recuperándose De la garganta Y Es que Frida Dice que quiere Que cante ¿Quién es Frida? Frida Santos Nuestra Nuestra fan Número uno Desde que empezamos Dosis mexicana Hace Dos años y medio Siempre está aquí Con nosotros Viéndonos Escuchándonos Al pendiente Porque yo creí Que era Frida Sofía No Es Frida Santos Una Frida Que yo Idolatro Que es la hija De mi De mi muy amada Alejandra Guzmán Exactamente Y que pues Yo a las dos Las quiero Y ahora resulta Que una ya Me echó De Cosas Y ya ni Ya hasta me bloqueó La vieja ¿Tú crees? No bueno Sí me imagino Cuando pues yo Imagínate Yo que culpa tengo Mira Yo les estaba hablando Hace rato De esta De este frasco Son las maravillosas Perlas de propóleo Ok Precisamente Para ahorita Que andamos mal De la garganta Sí Hace Cuando fue Lo de la feria Del mole En octubre Recuerdas Que andaba yo Bien mal Con una tos Horrible Y ya llevaba Quince días Y no Este No No me paraba La tos Y precisamente El esposo de Tere Mi querido Franco Fue quien nos Me dio este remedio Dice Tómate Dos perlas Cada rato Dice Para que La garganta Se te refresque Y te ayude Sí Y me ayudó mucho Pues ahorita me dices Donde se consiguen Y todo Claro que sí A ver amigas y amigos Mi querida Frida Frida Si usted quiere Es más Pózale los Pózale los buñuelos Para que Para que se le antojen No Ya se los enseñé Mira Frida Es más Es más Ábrelos y prueba uno No No sí Yo ya sé que quieres Ya la conozco Mira Pues bueno Es Guadalupe Contreras Y su número es 55 40 37 70 5 4 Guadalupe Contreras 55 40 37 70 5 4 Y se llaman así Delicatessen Creations By Guadalupe Contreras Ok ¿Cuál agarraste? Agarra uno verde Porque te van a enloquecer ¿Qué tal el sabor? Te voy a confesar algo A mí nunca me han gustado Los Los Bimbuñuelos No es que no me gusten No les encuentro chiste Digo así como que Ay No sé Nunca he sido así como que Mi máximo esos Los he llegado a probar Cuando de repente alguien me los ofrece o algo Pero si yo los puedo evitar Mejor Ok Pero estos Cuando yo los vi Ay no pues entonces pásamelo Ahorita se los regalo No espérate Los regalo a alguien en cuanto salgan No espérate Pero cuando yo los vi dije Ay si se antojan los verdes Si Se antojan Y créanme que están muy ricos No todos Todos Bueno todos 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 Porque aparte ahí te va Los Mi querida Lupita Contreras Es mi amiga hace tantos años Entonces me dice Ay pero es que tú eres tan mamón amigo No grasa No picante No quien sabe que No demasiado azúcar No es que sea No 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 Si Pero Pero La verdad es que si te fijas Es Es algo de muy buen gusto No te supieron a grasa Ni a nada Por el estilo No Y entonces Este Por eso me atrevo Yo nunca les voy a recomendar Amigas y amigos Algo que yo no haya probado Ah claro Algo que yo no me haya puesto Que no sabes Si 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 No pero fíjate que están muy ricos Y Ahorita que mencionaste los de chocolate Dije Ay se antojan los de chocolate Sí Pero bueno Ya saben que chocolate no puedo comer mucho Así que pues Ya ahorita en estos días ya me mandé con el chocolate Pero Ahí estamos Pues nada más trata de Y bueno Amigas y amigos de Proyecto Radio Amigas y amigos de Dosis Mexicana Solamente puedo decirles Gracias 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 Dios les cuide Les bendiga Y les proteja Siempre Son Mis mejores Y mis más sinceros deseos Para ustedes Y para cada integrante De sus maravillosas familias Siempre arriba y adelante Y que todos Nos unamos para tener Un Mejor México En este Veinte Veintitrés Que casi toca nuestra puerta Ya estamos a unos cuantos días Y pues bueno Chicos de Proyecto Radio Todos los radioescuchas Todos los que nos ven Todos los miércoles A través de Dosis Mexicana Y de Proyecto Radio Gracias Por este año De permitirnos Entrar a sus hogares Ya Rapidísimo Se pasó el tiempo Yo solamente Quiero desearles feliz Año nuevo Navidad ya pasó Pero bueno Ya estamos en la recta final De este dos mil veintidós Esperen El dos mil veintitrés Con muchas sorpresas Aquí vamos a seguir Dándoles lata Por Proyecto Radio En Dosis Mexicana Esto es de parte de Andric Meraz Y de Paloma Viajera Muchísimas gracias Miguel Que siempre has estado Con nosotros Desde el inicio Gracias De este proyecto Gracias Y a mi querido Ahijado Andric Que se recupere pronto No me ha entendido Porque anda La madre lo trae Para arriba y para abajo En todos los ajonjolís Y lo único que vas a terminar Mi querido Andric Es quemado Y después ya nadie Te va a fumar Después vas a terminar Como Como La Sánchez Una que te idolatra Que si tú Vieras Viste El horror Que hizo El sábado pasado Te hubieras infartado ¿Verdad? Oye Ahí tenemos una prueba Pero pues bueno ¿Qué les digo? Ahí vamos a hacer Este quemadero De gente Después Vamos a crear Una página ¿No? Para hacer Pues bueno Conmigo Conmigo Porque quien se mete Conmigo Pues se aguanta Por eso te digo Y pues bueno Amigos Nos despedimos Y nos vemos El próximo año Ahora sí El próximo año Aquí por Proyecto Radio En su programa de dosis mexicana Sánchez en dosis mexicana Ay no Muchas gracias Cabina ya podemos cortar Muchas gracias Bye Nos vemos Adiós Hasta el próximo miércoles Felicidades Gracias por habernos escuchado A través de Proyecto Radio MX Esto fue Vosis Mexicana No te pierdas Nuestro próximo programa Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social ¡Gracias! ¡Gracias! Si tan solo tu sonrisa Yo dejaré de mirar Por mi mente En un momento Me lo quiero imaginar Y iluminas tú mis días Y me encuentro Te das Yo te quiero Tanto tanto Y hasta aquí Un poco más Ya llevo mucho tiempo En querer algo Intentar De pensar yo Por las noches De amistad No hay que trancar Tú me quieres Yo te quiero Pero te forman Un igual Porque yo Todo mi amor Te quiero dar Eres tú Quien a mí me hace suspirar De quien yo me quiero enamorar Con quien quiero feliz estar Y yo sé Que el amor No me ha ido muy bien Lo contarás Y lo entendí muy bien Y es por eso Que te cuido Pero me ha ido a mí No me ha ido a Sociedad